Se lo voy a pedir también al resto de presentes y analistas de la mesa. Atención a una declaración Beatriz Amorano, un diputado del Partido Popular en Canarias, que ha dicho que a la economía sumergida, como a algunas mujeres, no se las puede eliminar. Beatriz Amorano, exactamente, ¿qué ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? Pues lo ha dicho Manuel Fernández en un programa de la radio autonómica e intentaba defender a Arias Cañete de todas las críticas que ha recibido desde que hizo esas famosas declaraciones y haciendo alusión a la economía sumergida, lo que ha hecho ha sido enredarse aún más. Porque, cito textualmente, dice que con la economía sumergida hay que convivir como con algunas mujeres que no se les puede eliminar. Hay que convivir con ellas. Él se escuda en decir que esto ya lo dijo en su día, allá por el 86, Alfonso Guerra. Vamos a hablar, ya hablando, por ejemplo, de la economía sumergida. Es que hay que convivir con la economía sumergida como algunas mujeres que no se las puede eliminar. Hay que convivir con ellas. Bueno. Oye, yo te digo una cosa. A ver, un momentito, señor Real, porque sé que Pablo tiene prisa. Pablo, una valoración. Intenta contenerte, porque, claro, lo que uno piensa a lo mejor no lo puede verbalizar. Creo que esta afirmación retrata al personaje y lo más digno que podría hacer es dimitir. Y nada, os digo adiós y digo que no estaré en Valencia, sino en Sevilla, a las 8 esta tarde en el Muelle de la Sal. Muchísimas gracias. Pues en el Muelle de la Sal. Podemos. Esta tarde. 8 de la tarde. Suerte. Un abrazo, Pablo. Gracias, gracias. Javier. Javier, ¿qué te parece esta declaración? Diputado Manuel Fernández, diputado del Partido Popular en Canarias. Es que no sé, digo, parece que los entrenan los rivales. Oye, ¿tú crees que esto es ideológico o zoológico? Yo creo que es una animalada. Vale. Pues ahí estamos. Gaspar. No, el problema es que traduce un pensamiento bastante compartido en el seno del Partido Popular y yo creo que es muy negativo que todavía no hayan hecho esa transición. Parece que no han hecho algunas transiciones y una de ellas es la transición hacia el reconocimiento de la pluralidad de géneros, hacia el reconocimiento de la igualdad. Yo creo que tienen un problema. Vamos a ver, después de todo lo que ha vivido... Carlos, todo lo que ha vivido el Partido Popular en estas últimas...